No fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo a tus celos conmigo para levantarte Te amaré y cuidaré y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Y ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti amor Y ahora entrégate Para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti amor Mi linda querida Mi linda querida Mi linda querida Mi linda querida No me importa No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Bóname a mi por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Que somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Aboliciones No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, mi vida Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narro, un coro es por mis penas No sé si te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidando, de verdad te lo pido Es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente Adolescentes Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con miedo no se tapa el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Yo voy Estoy muriendo Agonizando A puro dolor A puro dolor Agonizando Pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo Agonizando A puro dolor A puro dolor Vuelve por mi amor Oh 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 Son paipos Oh It's like pain to my soul A puro dolor Cariño mío Las noches me saben A puro dolor 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 Who we are Who we are Come on Who's on by four Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor 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 Yeah Que peligroso amor Es tu amor para mí Que peligroso es Y dulce a la vez Que me siento seguro Pero lleno de dudas Que me agranda la vida Y me alarde el silencio Que peligroso amor Es tu amor para mí Me ha devuelto las ganas De vivir y de amar Pero estoy condenado A quererte y perderte Se me ha vuelto un abismo Se me ha vuelto un abismo Mi vida por ti Amor, amor Amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor Tan tierno Amor que duele Amor que hiere Amor que endulza Amor que amarga Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor Tan tierno Amor que quema Amor que observa Amor que llama Amor que mata Que peligroso amor Es tu amor para mí Ya no quiero jugar No es un juego El amor Mariposa insegura Ya no puedo volar Porque voy a perder Y tú vas a ganar Amor, amor Amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor Tan tierno Amor que duele Amor que hiere Amor que endulza Amor que amarga Amor, amor Amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor Tan tierno Amor que quema Amor que observa Amor que llama Amor que mata Amor que peligroso Amor que peligroso Es tu amor para mí Es peligroso Bien peligroso Se me ha vuelto un abismo Mi vida por ti Peligroso amor Amor tan dulce Amor tan tierno Es peligroso Bien peligroso Es un amor Amor amargo Amor Delibroso Delibroso Mujer Amor and taricking Amor or Amor Amor Peligroso amor, pero estoy condenado a quererte y perderte Es peligroso y es peligroso, yo solo, solo, solo quiero, quiero tener que Peligroso amor, aunque sea peligroso tu amor yo me quedo contigo Es peligroso y es peligroso, porque sin tu amor yo me siento perdido Que amor, 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 que amor, amor, amor amargo Que amor, 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 ya no quiero jugar, no es un juego el amor Que amor, 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 amor que quema, amor que mata Que amor, 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 que peligroso, que peligroso es tu amor Te regalo una rosa La encontré en el camino No, no sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvidos Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da Talor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da Calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, amor Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, amor Jamás pensé que yo podría amar así Y qué estaría piel a piel hoy junto a ti Que tu mirada elevaría hasta el cielo La sensación que fluye dentro de mi cuerpo Cuando tú me besas, me tocas Siento parar el tiempo Amarte a ti es sentir que puedo volar Amarte a ti es para mí lo más natural Amarte a ti me llena, me completa y me ciega Amarte, amarte, amarte Amarte a ti es sentir que puedo volar Amarte a ti es para mí lo más natural Amarte a ti me llena, me completa y me ciega Amarte Amarte, amarte, amarte a ti Amarte, 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 amarte Amarte, 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 amarte Amarte a ti, me llena, me completa y me ciega Amarte, amarte De hecho en ti, es tu boca, son tus ojos, es tu piel Que le tiene tan sediento de ti mujer Amarte a ti, es sentir que puedo amar, volar, soñar, vivir Amarte a ti, para mí es lo más natural, quererte amar hasta fin Amarte a ti, es como comenzar, como descifrar, un rompecabezas que es amor Y cantar Póngase contigo Espejo Oh yeah, tu amor es puro, verdadero Y nada me lleva al cielo Póngase contigo Sobre amor Entre tú y yo solo hay amor, lo nuestro no tiene comparación Este amor Es puro y es verdadero Este amor Porque es un amor sincero Sobre amor Cuando tú y yo estamos juntos Sobre amor Me siento el dueño del mundo Me hace ver lo mucho que tú a mí me guste Ya ve, me tienes vida a tus pies Oh, I need my baby Atención a todas las unidades Llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparezca de ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suero de cariño es lo que me toca Quiero que me de respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ay, hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy dura es la prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Hey, dale alivio a mi alma Inyecta el calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas, las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Sin ti no olvidaré Sin ti no olvidaré Más disminuyéndome Ven por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura es la prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Control, necesitamos asistencia en el área Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo De Romeo La, 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 la La, 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 la De Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Es dures Rumba Ya, 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 ya Eh, eh, eh Uh, uh, eh, eh Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios La, 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 la